Unos estudiantes de los cerros andan diciendo a Félix que Carlos Cárdenas ha desnudo algo de morir. Estaba en la fiesta de Halloween esa noche y me acabo de acordar de algo. Fue como una semana antes de Halloween. Escuché hablando por teléfono con la fiesta. ¿Qué? ¿Qué fue lo que viste? La mencionar a Carlos Cárdenas. Hola, hola. ¿Cómo están? Buenas tardes. Mira, yo no tengo nada en contra de Cárdenas, o sea, pero escúchame. A ver, Cárdenas, que sí, mira, las cosas no se arreglan peleando, sino hablando. ¿Viste? Espero que estén muy bien. Espero que hayan tenido un lindo día. Quiero enviarles a todos un beso gigante. Ahorita voy a subir una foto a mi perfil de cuáles son mis redes sociales, como Facebook y como Twitter, para que me sigan. Ya, bueno, como ven, ya es un poquito tarde. Acá ya son las siete y media. Y bueno, entonces voy a ir un ratito más al gimnasio, hacer un poco de cardio. Y luego, a descansar. A todos espero que les hayan pasado súper rico en las videollamadas que hice por mi Snapchat Premium. Ya saben, los interesados en visitar mi Snapchat Premium, los espero, donde pueden disfrutar de mi material nuevo, contenido nuevo, fotos, videos, historias, haciendo de todo. De todo. Entonces, los espero, mis amores. Quiero ver Leopoldo Huerta. Les mando muchos besitos a todos y que... Bye.